Hola chicos, aquí Sebas Avesque, bienvenidos a otro video de Thalia en Obcelda, proyecto de Obceláver En este episodio vamos a conseguir más semillas croco, que se llaman coroc Son estas cosas, que supone que nos ayudan para aumentar nuestro inventario Esto es una guía, no me importa decirla La siguiente debería estar aquí, mira el cofres ¿Qué tenía que hacer? Una bola de metal cerca de estas cosas Ahí está ¿Quién es? Eh, eh, eh Ahí está Hola a la semilla Mira, el bosque de los espíritus, ¿dónde es eso? Pero debería estar aquí, ahí hay el bosque de los espíritus, acá Entonces, transportamos por acá Bien, llegamos Ok, vamos a Subir a otra esta cosa Debería estar en ese claro, ahí abajo en el bosque Así que, aquí voy No, 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 no ok, que sigue, debería estar por acá tal vez por acá ok, que flecha como creo que fuego por mi cuenta, es algo que no he aprendido ah, tengo que quemar esto pero no se como crear fuego mmm lo único que se me ocurre son las flechas de fuego, pero no quiero abusar de billes a ver, vamos a cambiar de flecha otra vez torcia vamos a poner el fuego ah, quería correr, pero no puedo correr con el doctor sorprendido ah, es una paloma me quemó ah, mis casas jajajajaj debería ser comida porque ya me estoy quedando sin cosas voy a aprovechar que aprendí esta ok, ¿dónde está el siguiente? es por acá acá aquí y eso ya entonces ¿dónde se fue? es una persona o es un animal, una ardilla como era el día para cenar no galletas no puedes comer ardillas en este juego si pues lo que sea es un animal es un animal que sea si se 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 ha puente y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿cómo le hago para quitarlo? zonas no flexionar, quitar pin echa a transportar las aves ahora tengo frío, un poco más ok, de aquí es para acá no ha salido eso está en una buena camionata y PP, pero primero que el primer PP, pero primero que el primer que el primer es aquí aquí también el ciclo de rocas ojo está por acá abajo exactamente no se 10 acá está muy lejos una forma de poder estufiar en tu escudo que no sé cómo si no estás por aquí pero ¿dónde? mmm mmm si era aquí no voy a usar que me tiró mmm 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 No, este es este. No, este es una vez. Me encuentro uno por accidente. Bájate. Cuidado. Es este. Bueno, encontré dos fáciles. Bueno, uno fáciles. Este es muy difícil encontrar. ¡Dios! Vamos para acá. No, no, no. ¡Au! No. Este tipo es una olesa. Este tipo es una olesa. ¿Tú? Vamos a rebotar. ¿Tal vez? Sí, está. Chicos, va a ser... Creo que ya va mucho tiempo, pero... Creo que lo que voy a cortar va a ser... Lo va... Me. Era el video más largo para terminar de conseguir todas las... Cosas de este mundo. De la planicie. Todas las semillas. Sí. Sí, porque entre todas las teletransportaciones... Hay mucha espera. Así que la voy a cortar. La voy a cortar. Un cofre. No. No. No tengo tiempo. No. 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 Voy a cortar. Vamos a hacerlo. Esto se acabó. y debería ser esto está se caí, o no que bien estoy muy lejos, no me hayan animado chicos, vamos a dejar aquí el video, espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, bye 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 Gracias por ver el video.